¿Cuál es la oportunidad de estudiar una carrera en Canadá? Que estás en contacto con los representantes de todos los colegios Que busques fuera de tu espacio, fuera de lo que tú creíste que eran tus únicas opciones Nos va a ayudar mucho para nuestro futuro y es una gran experiencia nueva que podemos vivir Tiene años que me quiero ir a Canadá y hacia la realidad Me voy a estudiar Marketing Digital a Vancouver Me voy a estudiar Economía en Canadá Me voy a estudiar a Canadá International Business Management gracias a Class Education Gracias Class Education Muchas gracias Class Education ¡Somos Class Education! ¡Suscríbete al canal!